Caminante rociero Caminante rociero Que vas abriendo verea Que vas abriendo verea Procurar de tu pisada Vaya limpia por la senda Procurar de tu pisada Vaya limpia por la senda Que tu paso sin saberlo Que tu paso sin saberlo Que tu paso sin saberlo Está escribiendo la historia De la devoción de un pueblo Poeta que va haciendo Un rocío con tus coplas Un rocío con tus coplas Poeta que va haciendo Un rocío con tus coplas Para tu beso el aire Que los rocieros soplan Para tu beso el aire Que los rocieros soplan Que tu paso sin saberlo Que tu paso sin saberlo Que tu paso sin saberlo Está escribiendo la historia De la devoción de un pueblo Carretero Carretero, carretero Que lleva carreta santa Que lleva carreta santa Carretero, carretero Que lleva carreta santa Carretero, carretero Que lleva carreta santa Que lleva carreta santa Procurar y arno siempre Un rocío de esperanzas Procurar y arno siempre un vacío de esperanza, que tu paso sin saberlo, que tu paso sin saberlo, que tu paso sin saberlo, está escribiendo la historia de la devoción de un pueblo. Oh cielo donde estés, que haga huella tu pisada, que haga huella tu pisada, oh cielo donde estés, que haga huella tu pisada, y que un aire de hermandad, que refleje siempre el alma, que tu paso sin saberlo, que tu paso sin saberlo, que tu paso sin saberlo, está escribiendo la historia de la devoción de un pueblo. La treta del sol naciente se asoma en el horizonte. Se asoma en el horizonte y los caminos se abren, y los pilares se rompen, y los caminos se abren, y los pilares se rompen. Y se le cubren los campos, 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 que viene pasando, y ven por los senderos de la ropa. Cada paso en el sendero es una oración sin nombre. En una oración sin nombre, cada paso en el sendero es una oración sin nombre. En una oración sin nombre, viene rota la mujer, y casi brotó los hombros, viene rota la mujer, y casi brotó los hombros. Y se refrescan los pocos, y se refrescan los pocos, y se refrescan los pocos Que viene este viento y de él es mediodía y de solvón El viento por la llanura viene con alas de fuego Viene con alas de fuego el viento por la llanura Viene con alas de fuego el viento por la llanura Viene con alas de fuego el viento por la llanura Viene con alas de fuego el viento por la llanura Se va anotando el esfuerzo el viento por la llanura Se va anotando el esfuerzo Y hace sombra la alamea Y hace sombra la alamea Y hace sombra la alamea Que viene cascado y de él es la intervina presenta Y hace sombra la alamea Y hace sombra la alamea Que viene como a alamea A salve que canta un pueblo, a salve que canta un pueblo de Apasto en Abolín A la fe del rociero, de Apasto en Abolín, a la fe del rociero Y se abre la rocina, y se abre la rocina, y se abre la rocina Que viene buscando idea, Apasto en Abolín